hola hola bienvenidos a su canal componiendo con mayra texas miren lo que traigo por aquí son snacks ya que el jueves al fin cbs me colocó cuponcitos y era uno de este 3 dólares off en cualquier snack aunque ya sea dentro de la tienda o en línea así que yo estuve chequeando productos y califica para tostitos para lo que es pistachos para lo que son las papitas pero también califica en estas bolsas que son golden blend que es de la tienda están a 2.99 cualquiera de ellas y yo estuve aprovechando ese cupón más otros personalizados de 1 off en 2 y 2 off en 7 así que al final después de estos tres cuponcitos me quedó cada bolsita de ellas por un dolarito ok así que me traje diferentes sabores por aquí y bueno los lee en los comentarios a ver qué cuponcito le dieron a ustedes nos vemos pronto bye bye